¡Suscríbete! 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 Esto no es agua, esto no es agua, esto no es agua Volviendo a casa veré a esas chicas de careto guay No me importará más haber estado bien Hawái Esto no es agua, qué guay, esto no es agua, qué guay Da igual, procura soñar junto a mí Da igual, procura soñar junto a mí Da igual, procura soñar junto a mí